con Mahoma, ¿no? Muy bien, y nosotros vamos a contarles que tras este terrible atentado en París, el grupo Prisa en Madrid, España, fue evacuado alrededor del mediodía luego de que la policía encontrara un paquete sospechoso en el área de seguridad, según informó el diario, que pertenece, como sabemos, a dicha corporación de comunicaciones. Un hombre había dejado una caja en la entrada del diario y minutos después se fue en un taxi. Tras revisarlo, la Policía Nacional Española indicó que la pequeña caja contenía una botella conectada por un cable a un spray y que no representaba ningún peligro. Como se sabe, en el grupo, en el edificio del grupo Prisa, están las redacciones del diario El País, el Huffington Post en español, Cinco Días y El A.